Desde el Colegio Mecenas presentamos este material, que naturalmente tiene que ver con egresados. Y el colegio en sí creciendo con nuevos alumnos que se están sumando. Tenemos el cambio de bandera también. Ahora tenemos... La alegría es que se repite la terna, que ya fue en primaria, y ahora vuelve a ser abanderados en secundaria. Con lo que se mantuvieron las notas y sus comportamientos. ¿Cuáles son las palabras para estos flamantes egresados? Que no dejen de creer en sus sueños, que sigan adelante, que el colegio les ha brindado todas las herramientas que tienen para poder salir adelante. Y bueno, la mayor de las felicidades para todos. Si ustedes hacen un seguimiento de las carreras, ¿qué es lo que han elegido los chicos? En general, los chicos van por las nuevas carreras. Diseño gráfico, tecnicatura, licenciatura en marketing, diseño de indumentaria. Pero también tenemos, este año tenemos ya nuestra primera egresada en la Facultad de la Cuenca, con excelentes promedios. Se recibió de diseñadora gráfica. Después también tenemos ya alumnos veterinarios. Así que estamos muy felices porque siguen visitando nuestros niñitos su casa. Año positivo en lo escolar y por la proyección. 100% positivo, con muchas esperanzas de que el año nuevo venga con paz y prosperidad, que es lo que todos deseamos.